¡Mucha gente! ¡Mucha gente! Sí que hay gente, sí. Mira, acá viene aún, tío. Bueno, no quiero alarmar a nadie, pero he caído encima de una... De una 249. ¿Dónde hay gente? En mi Niangara hay un tío lo más cercano. Hay gente arriba en... People like Metallica. Un hierro, arriba. Sí. ¿Los han quedado ya? No. Joder, ni una mira. No lo veo, tío. Está a la derecha, en la parte derecha. No hay ni una, tío. Oliver, robámelo. En amarillo. Está pegado a la izquierda en amarillo. No tengo, mira. Aquí tengo por cuatro. Ah, bien. Ah, ya la he pillado. Está tocado. Si veis una culata... Culata o culata. Y si veis una culata... Pues mira, acá hay un tío. Cuidado. ¿Dónde? Donde estáis. Donde estáis ahora, acá hay un tío. ¿Dónde está Holly? ¿Qué, Holly? Pues me voy por donde he venido. Seguramente esté ya looteado, ¿no? Vamos a ver, tío. Está ahí, está ahí. Perra, tío. Vea cómo come pared. ¿No habrá saltado? No. No creo. Se mataría. No, tío. Para acá. Ah, bueno, claro. Pues no está ahí. Saltaría. Vale. Tiene que haber un equipo. ¿Cuál es que me ha ido abierto? Me sale un tío aquí, pero no sé si es caja. No sé si es caja. El cadáver. Ah, no. Está a la misma altura. Está adentro a la derecha. Conforme adentro a la derecha. Está apuntando. Claro. Está al fondo, en medio. Ahí hay uno, por lo menos. Por aquí. Por lo que me di abajo. No. No quedó nada. No quedó nada. Con el medio dentro, eh. Hola, está. Se ha proneado. Le puseamos. Verde. Vamos a coger super. Está allá muertos de... Está debajo mía, está debajo mía. No que también. Buena. Falta este de aquí arriba. Hola, Lizzy. Te mato a este para que no lo revivas. Muertos. Igual se tiró. Igual se tira. Ya, ya, ya. Te lo digo. Ya. Siga ahí. Que ya lo ha matado. No, no. Que falta uno en verde. Que me ha tirado el de arriba, hombre. Seguí, seguí buscándolo. Venga. Está ahí, está ahí. Confío en vosotros. El coronel. Está muerto. No, no. Seguí, seguí de tácticos, eh. Yo creo que está ahí todavía. No lo encuentro, Oliver. Yo tampoco. No, tampoco. Me puedes comer los huevos. ¿Cómo? Pero bueno, hombre. ¿Cómo? ¿Cómo no? Pero, ¿están chotaditos o no? Cuando hago deportes, eh. Saladitos. O sea, nunca. Cuando estén saladitos, llámame. Hoy voy a hacer pierna. El deporte que hace es levantar a la persiana y después agacharla. Y después bajarla. Hago presbaca contigo, ¿vale? Presbaca de persiana. Hago presbaca contigo. ¿Habéis visto el cierre? Venga. Hasta luego, chavales. Yo mire ya puente, eh. Sí. Uh. Vamos, vamos. Está cerrado. Está cerrado para bolichas. No tengo curas. Es... En el puente ahí. Es el de hierro, ¿no? No, es el que... Uno de los que bajó, tío. Vámonos, tío. Vamos, coche. Y nos vamos. Yo tengo cuatro aquí. Cinco en el puente ahí. Vale. Te doy uno si quieres y ahora pillas allí. Vale, papi. Qué buen bus que los coches, mané, tío. Muy buena, eh. Qué asco, tío. Qué pota, tío. Y hace como que lustra, tío. Pero realmente pota. Es que me vas a escucharte, tío. Es que me vas a escucharte, tío. Pues yo no veo coche. Pues yo no veo coche. Vamos para atrás. Yo no veo coche. Es un... Locomozao. Ahí, ahí. Da pista de dónde estás, mané muy buena. O sea, no sabía que pasaba eso. Estaba... Chequeando mecánicas. O sea, si la picas y cambias de arma, luego la tira a donde... O sea, vale. Ah, sí. Nunca la puede volver a la cuerda. Madre mía. No, hombre, no. Falta coche y movilidad después. No, hombre. Bueno, pero... Yo voy a buscar coche en la otra carretera. A ver si no lo ve nadie, nadie dice nada. No, hombre. Uy, ese rop. Un buen ropache, Jesús. Hay un... Se me ha petado el audio, tío. ¿MK? ¿Se me escucha? Jesús, Jesús, un tío aquí. Aquí, Jesús, aquí. Jesús. Cúbreme, cúbreme. Se me oye Me cago Si No lo tienes Que tienes que ir a revivirlo A ver el arma que hay No sabéis manejarla vosotros Así que tranquilos Hay un chaleco del 3 tocado Gracias Emanen Yo también Sí, sí, sí Lo meto en la mochila Venga Esto está lutet Ah, no, no, no Está cerrado ¿En serio? No hay coche Aquí tiene que haber Aquí hay una moto Y un coche aquí Venga, vente pa'cá Bueno, déjame coger El chaleco del 3 tocado Nos tiene tocado Si, ¿sabes? Si no fuera yo tan bueno Si no fuera tan simpático Y agradable A esta arma No sabéis vosotros Cómo manejarla La manejo yo Hola, ¿qué ha pasado? Ah, ya sé cómo buguear Ya sé lo que te pasó a ti O sea, acabo de empezar A mover el Plan de equipamiento táctico Me moví Bueno, luego lo reparo Me moví Y se quedó ahí Venga, el suelo No se puede reparar El chaleco Está en movimiento Abierto, cerrado Está cerrado todo Viene coche, viene coche, viene coche Que no Atento, déjame el 2 de Manin Déjame el 2 Hostia What? Cau Ya, mocha Tío, me cago en la hostia Estamos en sandwich ¿Por qué? Tirao Humo, Manin Manin ha salido, tío No estoy muerto si no corro O sea ¿Por qué? Hay un pavo en el puente Me va a matar, tío Claro, pero ¿qué hago? Tírao, un humo Está arriba, subido, tío Está arriba, Manin Ven Está arriba en el hierro, tío Que sí, que sí Buen humo El humo, bien Vale, vamos allá Estoy bien, estoy bien Estoy bien, sí Uno de cada lado En el humo está perfecto, Manin Ven, tal, Manin Al humo, rápido No te muevas Si corro me matan, va, corro Venga, fuck it Tiene una roca Dame, dame Corre, corre Llega, 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 llega Son malísimos Llegas ¿Lo tienes? Buena, sí, me tiene Más humos, más humos Ahora voy, ahora voy yo Nada, yo estoy muerto Sí, pero mira cómo salimos No los veo Están arriba tumbados Agachados Los hierros arriba Ahí Cuando puedan marcar No puedo marcar Espérate, que no puedo, tío Uno ha bajado, el de la izquierda ha bajado El otro arriba Uno noqueado Buena suerte con el pollo Sí, el de la derecha noqueado Se te puede revivir todavía Sí, sí Con tu chapa podemos Hostia, pues Le he dado salir Pensaba que no se podía Vale, vale Ah, se puede recordar Sí ¿Dónde está de la izquierda, Jesús? De la izquierda bajó Pero ¿dónde está? Estaba aquí Muertos todo, viene coche, viene coche Muertos todo, muertos todo Murió directo Madre mía, tú Madre mía, tío Vaya calentado se ha llevado Se puede coger la HP de la red, eh Vamos, voy De hecho voy a resistir a Julio ahora Lo que pasa es que coche ese Te ha ido a cuenca Ve entrando, ve entrando ¿Cómo se reconecta? Tú entras, abre el juego Y te va a decir La partida sigue en curso ¿Quieres que voles? Vale, vale, pues veras Vaya tela, eh, tío Vaya tela, tío Estamos vivos Estamos vivos Humos al fondo, eh Vale Dejo del dolor Vienen en bici Dejadle tiempo, por favor Que entren, que no tengan salida Uno va ahí por la izquierda Otro por la derecha Yo me voy a resistir a Jolio Vale, vete, vete Da tiempo, da tiempo Da tiempo de comer Viene coche Buena Muerto el coche ¿Contra? ¿Eso tienes reparador? Sí Pero tienes que salir de ahí Viene la zona, eh Cuidado por la pasarela Yo voy a la izquierda, eh, derecha Yo voy a la izquierda, ¿vale? Vale, vale No me deja, eh No me sale notificación Eso de volver a conectarse No No me ha dejado No, tío Claro Claro, no te dejamos Que no entran Al fondo de la izquierda Viene el coche, eh Buena suerte Oli Plasher, eh Venga, nos vemos Abrazo Repetimos cuando quieras, eh Venga ¿Me reparas? Es que lo tengo Estoy corriendo por el video Voy ¿Acero lo tiene? Ven, ven Viene el coche Viene el coche Déjalo, te reparo Ven, ven, ven Haz lo que se flipe Si quiere que me voy a atropellar el Tato, ¿sabes? Con el muro que hay aquí Ha muerto directo, ¿no? No, no ha muerto directo ¿Venéis o qué hacéis? Por la derecha nadie Lleva uno, el de la izquierda Por aquí, a prox Había otro, eh Tiene que haber otro, Emane A Oliver Vale, pero por aquí no ¿Nos vamos o qué? Que voy corto, eh No, tampoco mucho Coche por detrás Ahí es Emane Tira por abajo, Emane Puede mirar Por abajo Yo me miraba ya Vámonos Vámonos No tengo putas balas del 7 Debería lotear algo Hay balas del 7 ahí Coche, coche, coche Coche Vale Se mata Vámonos Vámonos, eh Casi caigo Oliver Vámonos Te estamos pegando a ti Al final nos vamos Coates, están aquí al lado Hay que irse Hay que irse ya Nos vamos Humo Tiene humo al coche Si no nos podemos ir Tengo humo Te vas a tirar, Oliver ¿Vamos? Va, el coche, el coche, el coche El coche Bueno Estamos vivos Oli no pince igual Bueno, no pince igual Porque no está dentro Estaría vivo ahora mismo Ya en el Oli, eh Es de los grandes Llega poca mente, ¿no? Bueno, también el círculo ya es pequeño Hemos hecho mucha limpieza El que ha llegado por puente Esto no lo hemos cargado Yo no sé qué hacer, tío No sé si amarillo o cerra aquí Aquí tiro Hay que cierre Y ahora vemos Hombre, si pillamos altura Casi mejor Salvo que no cierre allí Hay que cierre ahora Vamos a verlo Anaki Queremos el high ground Perfecto, amarillo Amarillo Habrá gente Nah Los que vienen aquí son muy malos ¿A naranja? Pero es que entonces no nos va a pasar nada, manente ¿Coche? Coche, sí, en la antena igual, eh No me sale nadie aquí Han pulsado Z Ah, no Vienen Ahora se han pulsado Z Nos veo en el hangar en el primer Ahí detrás, eh Nos tiene, eh Nos ha visto Sí, sí, aquí No Igual muero, eh Tengo un helicóptero volando Yo estoy muy mal Es que tengo que volver Vale, estoy bien Están detrás de este, ¿no? Sí, ahora es uno y otro que está aquí, eh En amarillo detrás Va vestido de rosa Yo sin mesa, tío Verde me han dado Todavía no lo he llegado a ver al de verde Yo tampoco, tío No es para mi niño que está aquí Hombre, me ha dado un saludo, máquina Tiene un padre que es un maquinón, eh Se tira un tío, eh Se tira Sí, para acá No, no, no Mejoraría que le he dado, tío. Yo también. Estás topando solo, tío, sin conducta. Y me preocupan los de amarillo y los de los minangares, eh. Sí. Antes no pueden estar dando la vuelta por todo el mapa, eh. Esparan desde atrás. Sí, de la montaña, lo tengo. Los tenían que bajar. Ahí van. Vamos, hola. Se lo han cargado. Lo han cargado. Estamos fuera, eh. Sí, tenemos que irnos. ¿Cómo vais de balas verdes? Yo no me cae en 80. 120. 120. Joder. Para dos armas. A mí también. Están te siguen ahí. Ahí van, vuelven. Van aquí al minanga este. Uf, se va para atrás, eh. Están entrando como a círculo. Uy, nos van a cerrar. Tenemos que pasar nada. Nos pueden cerrar, eh. Vamos ahora por derecha, pero tenemos un equipo a la derecha. Lo veo allí. Vamos, vamos, gana el de nivel, le manen este. Pilla amarillo. Sí, pero deberíamos cerrar aquí y matar atrás. Sí, 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 pero hay que pillar hasta el de nivel. Sí, sí. Tú cubre ahí. Viene equipo en verde, que no sé si serán estos. Disparan desde ahí, tío. Sí. Amarillo. En verde, en verde. Por detrás del... Sí, sí, sí. Ahora está bien, está bien. Amarillo está rico, eh. Amarillo es rico. Desde la tapa, tío. Arriba es mi gente. Quiero delante mía, eh. Los puedo tener aquí, creo. Amarillo. Aquí estoy perfecto, manen. Si te quieres venir. Vale. No los veo, pero vale. Oliver y manen. Me desesperan de la derecha, pero no me veo. Sí, sí, desde la tapa del hangar. Están ahí. Bueno, eh. Aquí hay manen. Verde. Lleva una de blanco. Ah, se va una, tío. Ahí detrás. No lo veo. En este árbol. Se lo han cargado. En el arbusto. Lo han matado. Se lo han cargado, tío. Se lo han cargado, se lo han cargado al de verde. ¿Y ese humo? Alguno de por aquí. ¿Qué hay que hacer, ese humo? Enemigos. ¿Y esa ranada? Enemigos. Los de abajo, supongo que vienen. Por fuera de zona, por fuera de zona. Hay más gente por ahí, ¿no? Vamos a morir, tío. Hay que ir a donde están ellos, tío. ¿No? No. No, 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 no. Tres quedan cinco. Y esa roca, fuera. Este árbol, fuera. Voy a esplanar a la tío. Abajo, abajo. Se mueven. Lleva una. Lleva dos. Está ahí tumbado. Lo marco yo, ¿vale? Amarillo. Otro aquí. Vale. ¿El no queda al de izquierda? ¿El no queda al de verde? ¿En el humo, el de amarillo? Va Pepo, a ver si va bien. Hola, tío. ¿Cómo vais de humo? No va, hace falta humo, ¿eh? Me quedan dos. Pues ahí hay tres. Tú y yo cinco y estos tres. Acaban de noquear uno. Yo voy ven de humo. Bueno, tengo uno. Con la pipa de humo, si quieres que tal. Ahí que va. Joder, me dan de una, tío. Joder. Joder. Bueno. En el bordecito del amarillo está el tío. Bueno, ese es el que nos jodió. No sé si tendrá un compañero, claro. En verde está. Es el que te queda, el compañero, Jesús. En verde, en verde. No, no, no. ¿Qué hablas, tío? Me estáis rayando, ¿eh? En verde estaba el tío. No, al de verde lo mataron. ¿Seguro? No, no. Creo que queda ese. En verde, en verde. Detrás de esa tumba estaba. Quedan tres. Uno el que tiró, el otro el que dispara, el otro es Jesús. Sí. Sí. Claro. Están los dos delante, entonces. ¿Uno es una sala? Es que era uno, claro. Al otro lo tiraste. ¿Buena? Fuera, ¿no? Va a tener que salir a ese. Perdón. Está muerto. Va tarde ya. La alfombrilla, Jesús. Compré una más grande. Jesús, la alfombrilla. Buena. Tuviste que levantar el ratón, en plan… Justo no, la última. La siguiente va, la… Ahí está. La siguiente va, la siguiente va. Gracias por ver el video.